Todo empieza con un hola y terminas con un hijo. Oye, ¿por qué me lo vistieron como el Pepe Toro? ¡Torito! Está bien bonito su barrito. ¡Juguitos! ¿Qué pasa pues? Nada ya saben que les traigo los mejores Pepes Toritos. Son inocentes de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Recuerda que si no estás suscrito, suscrito. Pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación. Cada que saque un nuevo video. ¡Juguiños! En el otro canal hay otros dos videos nuevos. Vayan a verlos, por favor. Suscríbanse, denle like y comentenlo. ¡Sale pues! ¡Vámonos con los memes! Ya saben que les dejo los enlaces de los nuevos videos en el comentario fijado. ¡Hola! Soy la hermana de Víctor. ¡Víctor! ¿Cuál Víctor? ¡Mi hermano! No, este es un clásico, güey. Ya sé que le he puesto un chingo de veces, pero me encanta, güey. ¡Mi hermano! Dice, pinche morra. ¡Ay, qué pena! ¿Era tu novio? ¡Fuerza! ¡No mames! Es mi mamá. ¡No mames! Es mi mamá. ¡Sala, verga, güey! Y si usásemos el 100% de nuestro cerebro, ayer por la noche abrí las ventanas y es mi mamá. Y dejé entrar a todos los mosquitos dentro. Después las cerré y dormí fuera. ¡No digas mierdas, güey! ¡Doctor! ¡Ya tiene mis resultados! ¡Muero de curiosidad! ¡Jeje! ¡No solo de curiosidad! ¡No mames! ¡Hola, güey! ¡Güey! ¡Mexicanos según Estados Unidos! ¡Mexicanos según Japón! ¡Mexicanos según mexicanos! ¡Ojalá nos viéramos como nos ven los japoneses! ¡No mames, güey! ¡Hola! ¡Solo para decirte que me la pasé muy bien! ¡Hola! ¡La verdad yo también! ¿Cuándo nos vemos de nuevo? ¿Qué te parece mañana? ¡Va! ¡See you Wings 6! ¡Ah, chinga qué! ¡Te veo a las seis! ¡Wings 6, güey! Bloqueaste este contacto, güey. ¡No mames! ¡Hola! ¿Tu papá es astronauta? ¡Mi papá está muerto! ¡Pero era astronauta! ¡Porque pareces de otro mundo, hermosa! ¡Y le valió madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Güey! ¡No! ¡No un poeta! ¡Má! ¡Ven a buscarme! ¡Porfa! ¡Ya no los aguanto! ¡No me gusta esta gente! ¡Joaquín! ¡Por favor! ¡Es tu esposa y son tus hijos! ¡No me gusta esta gente, güey! ¡Güey! A mí por eso me da miedo Y no, güey Ya me resigné a no tener hijos Porque no mames Imagínate que me caigan mal, cabrón ¿Qué haces, güey? Ni pedos Los tienes que tener bajo tu techo, güey Cuando tu perro hace mejor el cosplay Que tú ¡Pinche Dobby, güey! Es que es un Doberman chiquito Por eso Dobby ¡Oh, chingarríanse! ¡Le doy un bocado a un sándwich! ¡El jitomate! Yo digo jitomate El jitomate para mí es el rojo Y el tomate es el verde Lo siento mucho Y háganle como quieran Profesores Cuando van a decir lo mal Que han salido los exámenes No mames, pues es que Imagínate que tú te chingas, güey Dando tus clases Las preparas Y todo el show Para que toda la bola de mequetrefe Reprueben No, pues está cabrón, güey ¡Su esposo murió! ¿Puedo ver el cuerpo? Pues no es mucho Pero es trabajo honesto Oye, pero ¿por qué se encuera? Poquito pudor, doctor Los cuatro jinetes Hago siempre al mismo personaje No mames, sí, güey Bueno, pues así ganan dinero Ni hablar, pues está bien Yo haría lo mismo Ve, yo tengo cuatro años diciendo mamadas No me salgo el personaje Y por muchísimo menos dinero Que estos cabrones, güey La neta Los raperos Los productores Sí, güey Así voy a ser yo Oye ¿Te pasa algo conmigo? Estás muy rara hoy Hombre Tú ves normal que ayer le hagas el gesto De tirar una flecha a mi mejor amiga Y ella te diga que sí eres cupido Y le digas que eres Lego las Kazandorkos No mames No Así estaba la amiga, güey Oficialmente Soy un sugar daddy Viejo ¿Sabes qué significa eso? Sugar Azúcar Daddy Papá Papá con diabetes Inglés básico Insensible Sugar daddy Uno de mis mayores miedos Es desvivirme Mientras me baño Y que me encuentren así No mames Imagínate, güey Y que no hayas acabado, ¿no? Yo creo que eso sería lo peor Que hayas quedado todo tusadito Cinco centones Si es tan amable Bella dama Ustedes utilizan Instagram Para ligar Yo para documentar Mi descenso a la locura Haciendo el reto De 24 horas Comiendo Kentucky Y el de 8 horas Trabajando Para cuando Güey A lo mejor Ese es su trabajo Don Tal vez soy una tesis Por eso nadie Me entiende El mecánico Pero qué ruido Hizo antes De apagarse Yo Traca Oye Te he dicho Que me cae Súper bien Tienes un montón De personalidad Gracias Es un trastorno Cuando vas a un restaurante Caro Y te sirven El plato fuerte No mames Prefiero irme A las gorditas Y los bocoles Mira esto Pasó corriendo Por encima De la mesa Vinche Michi Es que nunca Me pones atención ¿Por qué dices eso? ¿Qué haces? Estoy llorando ¿Y tú? Qué bueno amor Yo ando en clase No mames Sé cómo manipular Gente Cállate A ti te manipula Tu gato ¿Cómo vas a saber? Ese amigo En el grupo De Whatsapp Que lee todo Pero nunca Dice nada ¿Por qué te tardas En responder? Porque estoy viendo Tik Tok Respeta Pues no se tardó Mira contestó En el mismo minuto Te invito a ser Mi testigo En mi primera demanda Poder judicial No olvides Cómo fueron Los hechos Vere Ok amiga Ahí estaré No mames Se va a sentir feo Que te demanden Disculpe Suegro Sería tan amable De dejarme La casa sola Con su hija Qué huevotes Imagínate No mames Estaría bien locote Clase gratuita Ocho personas Viendo el directo Una papa durmiendo Cinco mil Cincuenta y un Personas Viendo el directo Y es así como Ocho personas Dominan Y cinco mil Obedecen Me hacen una maldad En el pelo Yo todo tímido Te luciste Pa Mensajes que necesito En mi vida Hay que ir a los tacos A ver quién se come más Me invitan a comer Sandía Aparto el mango El melón Manzana Esta perra mamada Qué huevue Si andamos Si anduviera Gryffindor A lo mejor Si me da O le entiendo Más bien Qué mamada Yo y mi real En todas las materias Apenas dicen Trabajo en pareja Hacer tareas de día Hacer tareas de noche Escuchando música Pues ya estaría No mames Igualito Güey le quedó bien Le voy a decir Le quedó bien Tú sabrás A la madre Voy a esforzarme Para quedarme En este empleo Si me despiden Que me despidan Ojalá Películas de terror Modernas De los 90 De los 80 De los 70 Bro Hoy caen 200 pibas La camiseta Que lleva Mi colega Hoy es el Embapito Se parece Un chingo A poco no No gracias No estoy interesado En la vida eterna Ya tuve suficiente Llegar a casa Cocinar Comer Lavar los platos Doctores Antes Lo siento Usted tiene plaga Doctores Ahora Lo siento Usted tiene Ilegible Activación Neuronal Oye Si Las únicas Dos poses Que se hacer Cuando toman Fotos Este sitio Existe en la ciudad De todo el mundo Mame Si es cierto Esto es genérico En todos lados Tú vas a la universidad Para tener una carrera Yo para tener Spotify Premium Para estudiantes Estás feo Estás gordo Bro Llevas media hora Muteado Famoso Se maquillan Usan filtros Y se sacan 56 fotos Messi Mirando a otro lado Y borroso Aparece el demonio De mi cuarto Yo inmediatamente Ayúdame con mi tarea Porfa Soy conductor De Uber Cuando un joven Me dice Que está en la universidad Le pregunto Que carrera Está estudiando Y le digo Que yo estudié Eso mismo Y me gradué Pero no pude Encontrar trabajo En mi carrera Puedo ver el miedo En su cara Cuando les digo eso Estudiante El de Uber Este es malévolo Buenas noches Amiga Te quiero No respondas No quiero conversar Deberíamos ser así De sinceros Todos Jefe Líder Yo Haciendo todo Porque trabajo Con puro inútil ¿Tienes foto? Soy el de Gris Si estuviera ya Muy loco Que fueras el perro Estaría muy loco Gracias por los Reels Pero mejor Mándame dinero Oye ¿Qué han hecho en clase? Me acabo de despertar No sé Me acabas de despertar Reina Te cuento Que esa tallita No me llegó En este pedido Si Así se ven Todas las chicas Shane Juguitos Esos son todos Los memes Por hoy Muchas gracias Por ver Si te gustó El video Estaría super cool Que le des pulgar arriba Que comentes Y que compartas Con tus amigos Y familiares Y si es tu primera vez En este canal Y no estás suscrito Suscrito Pues ahora es cuando Para hacerlo Pica la campanita Para que YouTube Te dé una notificación Cada que saque Un nuevo video Hasta luego Camifuera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!